A esta altura el triunfo del Encontra es inobjetable. Hemos ganado esta elección, la hemos ganado a los ciudadanos. No hay ninguna persona que se pueda publicar el triunfo, y por cierto, ningún partido político, ni derecha, pero tampoco izquierda. Veo a algunos celebrando, no tienen nada que celebrar ustedes. Este es un triunfo de los ciudadanos, que vimos la pelea en las redes sociales, en los programas de YouTube, sin ningún peso del Estado, sin ningún peso de los empresarios, con una campaña donde nos mandaron a jodernos con nuestros impuestos. Ni siquiera pudimos contar con los programas de debate, que se supone que eran libres, pero que se prestaron para hacer encerronas y parodias de debate. Hoy día el mandato de los chilenos ha sido claro. Por segunda y última vez, le hemos dicho a los políticos, que no necesitamos una nueva constitución. Y lo que necesitamos es que ustedes se aboquen, desde mañana mismo, gobierno y oposición, en resolver los problemas de nuestro país, en hacerle frente a las crisis que estamos teniendo en materia de seguridad, de vivienda, de salud y educación. Este resultado, por tanto, es un mandato para ustedes, que esperamos que acojan y que tengan la responsabilidad política para hacerlo. Les quiero mandar un gran abrazo a todas las personas que ayudaron en este triunfo. Y yo a Chile, que estén todos muy bien.